Tsunami Ready o Preparados para un Tsunami es un programa que busca construir comunidades resilientes a través de estrategias de concientización y preparación ante estos fenómenos. Además, promueve la preparación de entidades gubernamentales y locales. Hay que educar a las personas desde ahora para que cuando ese tsunami venga, las personas sepan qué tienen que hacer. Y a través del programa Tsunami Ready entonces se establecen exactamente unas guías, unas directrices que las comunidades pueden seguir para lograr esa preparación y unirse a todas las comunidades Tsunami Ready en el resto del mundo. Este programa será implementado por la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera NOAA de los Estados Unidos, el MARN, la Municipalidad del Puerto de la Libertad, con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Lo que esperamos lograr con este proyecto es el reconocimiento para la Alcaldía de la Libertad que está preparada para enfrentar un tsunami. Esto pasa por conocer la amenaza, por garantizar de que las distintas comunidades que integran el municipio de la libertad conozcan la amenaza, se establezcan rutas de evacuación, tengan la señalización adecuada, existan los métodos de comunicación adecuados al momento de una emergencia para que la información pueda fluir y llegar hasta las personas y de esta manera poder salvaguardar sus vidas cuando un tsunami llegue. Con la implementación de Tsunami Ready se tendrá un mejor sistema de alerta temprana, el cual busca salvaguardar la vida de todos los pobladores en las zonas cercanas a la playa. El hecho de estar preparado significa que nosotros podemos tener una mejor respuesta para poder evacuar, poder conocer las rutas de evacuación, poder conocer sobre todo este sistema y tener una mejor respuesta.